Para resolver esta integral, esta integral de un polinomio, un polinomio al grado 3, pues sabemos que si la operación principal de mi polinomio, o bueno de mi función más bien, es sumas y restas, pues entonces yo puedo separar a cada elemento con su propia integral y su propia diferencial, de modo que pueda integrarlos de manera independiente y quedándome ejercicios bastante sencillos, más la integral de 8x de x, más la integral de menos 3 de x. Listo, ¿qué fue lo que hice? Pues tengo operación principal, sumas y restas, y es la integral de cada uno de ellos de manera independiente. Esto, la verdad es que ya después nos va a dar bastante flojera, nos podemos saltar este paso y el paso que viene, pero bueno, para cuando estamos empezando a integrar, pues es conveniente hacerlo así, para no perdernos y no equivocarnos, no generar errores. Recuerden también que toda constante multiplicando o dividiendo dentro de una integral puede salir de la integral, de esta manera, que el 5 sale de la integral, si hubiera algún valor afuera de la integral, pues este número saldría multiplicando ese valor, pero como no hay nada, pues entonces nada más sale así directo. Este 8 también sale de la integral, x de x, y por último este menos 3 sale de la integral quedando la pura diferencial. Aplicamos la fórmula del exponente de la integral, donde nos dice que si tienes una x a la n, le sumas 1 y lo divides entre eso, menos 5x al cubo y lo divido entre 3, más 8, y aquí la x está a la 1, entonces sería 8x cuadrada, le sumo 1, lo divido entre eso y aquí podemos hacer simplificación. Y por último me queda el menos 3, y recuerden también que la integral de una diferencial, pues se anulan quedando la pura x, 3x, más la constante de integración. Que no se les olvide poner su constante de integración, yo ya amenacé a todos mis alumnos que si no la ponen, tache en el examen. Pero bueno, en este caso, nosotros siempre vemos como medio inútil la constante de integración, porque no le vemos alguna aplicación práctica, pero cuando estén en ecuaciones diferenciales, ahí van a ver que si no ponemos la constante de integración, todo el ejercicio cambia, todo el resultado cambia, y eso pues si nos afecta bastante. Entonces, que no se les olvide la constante de integración. Gracias. 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 Gracias.